En el club de fútbol Monterrey hay un objetivo muy marcado, no enfocarse solo en el presente sino también ver a futuro y eso implica la proyección de nuevos futbolistas y su desarrollo. Pensando en esto, contrató a David Sayago, delantero argentino que cayó con el pie derecho en Raya 2 Expansión y ya tuvo sus primeros entrenamientos con el equipo de Buse. Ángel David Sayago nació el 8 de junio del 2000 en Santa Rosa, Argentina. El futbolista tiene una carrera muy corta en el fútbol profesional pero desde pequeño está involucrado en el mundo del balompié. Comenzó su andar desde chico y al inicio con el club Lanús, donde hizo su formación y después pasó a las inferiores de Independiente, a pedido de Fernando Verón en 2021. En el rojo, Sayago logró lo que todo futbolista anhela. Debutó en la primera división de su país, tuvo buenas actuaciones con las fuerzas básicas y fue convocado en varias ocasiones por el técnico Julio César Falcioni al primer equipo, pero sin chances de tener minutos, solamente lo mantenía en el banco de suplentes. De ahí disfrutó solamente un partido de Copa Argentina en el primer equipo pero siguió con sus buenas actuaciones en la reserva. Llamó la atención de Rayados y por ello fue contactado por el equipo al BESUR para negociar. Julio Davino y la directiva Regia acordaron el traspaso del jugador al Monterrey con el club Independiente a préstamo con opción a compra hasta junio del 2023. Su juego es muy vertical pero sin descuidar el sacrificio, le gusta ir mucho para adelante, pero no juega clavado al centro, más bien se tira la banda y parte de ahí para buscar la diagonal al área. Arrastra el balón, es creativo y busca la portería contraria de manera constante. Es líder de goleo de la apertura 2022 en la Liga de Expansión con 5 tantos en 678 minutos jugados. El delantero argentino ya entrenó con el primer equipo y aunque Bucetich no lo puede usar debido al cupo de extranjeros, busca ganarse su lugar y ser registrado por el Monterrey en los siguientes torneos. Para 11 Diario, Jaime Mar. ¡Gracias! ¡Gracias!